El crecimiento de la población en la ciudad de Quito se ha duplicado en los dos últimos decenios y la mayoría de sus dos millones de habitantes residen en dos de las administraciones zonales de las ocho que comprenden el distrito metropolitano de Quito. Los desafíos en cuanto a seguridad ciudadana competen a toda la urbe, pero para el programa de ciudades seguras se ha escogido a estas dos zonas del sur. Las mujeres tenemos criterios reales en cuanto al acoso sexual y temores en transitar por las calles, en el transporte y los espacios públicos. Limita la posibilidad de que las mujeres podamos desempeñarnos libremente como seres humanos, ejercer nuestras libertades, no gozar, no tener placer sobre lo que vamos ejerciendo y vivir como siempre con temores. Esto deja secuelas a menudo devastadoras. Lo peor es que este fenómeno ha sido tolerado culturalmente como algo normal. Todos y todas tenemos derecho a vivir en espacios públicos seguros. En la zona Quitumbe, conjuntamente entre el Consejo Zonal de Seguridad, la Red de Mujeres y grupos juveniles que participan en pandillas, hemos hecho un trabajo con los técnicos de ver los sitios más inseguros de la zona y transformarlos de acuerdo a las necesidades y a los sueños de la gente. El conocimiento, el diario de la gente, de los dirigentes, las dirigentas, organizaciones sociales que trabajan con hombres, mujeres, niños, en especial nos han dado la oportunidad de ir caracterizando y ayudarnos para que nosotros hagamos intervenciones efectivas. En esta planificación conjunta, el papel protagónico de las mujeres es determinante, para visibilizar cómo nos afecta de manera particular a nosotras, las mujeres, la inseguridad. Solamente a partir de la inclusión en la gestión de las demandas de las mujeres vamos a poder convertir en esta ciudad en un lugar amigable, solidario, seguro y un mejor lugar para vivir. La Fundación Patronato San José Dependiente del Municipio constituye el principal agente implementador del proyecto. Se suman organizaciones de base con el objetivo de dar a conocer nuestros derechos. Las mujeres por el desconocimiento que tienen no aplican, no exigen esos derechos. Sintiéndonos empoderadas replicamos esos conocimientos a otras organizaciones de mujeres. Aún así, es necesario el apoyo político de las autoridades. Los centros de equidad y justicia son una realidad. Yo creo que cambiar nuestro pensamiento sería empezar por eso, eliminar esa lagra que existe. Los sistemas educativos nos demuestran que hay igualdad de género. Eliminando la discriminación de género ganamos todos, mujeres y hombres. Esa sociedad sería mucho más segura, con mucho más respeto hacia nosotras como mujeres, para permitirnos superarnos y así que la sociedad salga adelante. Estamos generando un impacto de transformación a largo plazo, con la firme esperanza de que más allá de la prevención del crimen, habrán ciudades donde todos y todas ejerzamos el derecho de cohabitar en paz.